Hola, mi nombre es Sofía Sanín y hoy les voy a presentar La travesía del vidente de Mario Mendoza. Espero que les guste. Bueno, sobre el autor. Bueno, yo me he visto Sanbrano, nací en Bogotá en 1964. Estudié en la Universidad Javeriana, obtuve una maestría en literatura y más tarde fue profesor de la misma. Es un escritor de realismo degradado y del hiperrealismo urbano. Ahora, hablemos del libro. Entonces, bueno, sobre el libro. La travesía del vidente fue publicada en 1997. Tiene 164 páginas y es un libro de cuentos y relatos. Se divide en nueve capítulos. Cada una es una historia diferente, pero se relacionan algunas veces por los personajes o por el mismo contexto. Estos son los capítulos. Son nueve, los que como ya habíamos dicho. Entonces, estamos Locay, El Simón de las Siete Palabras, El Secreto, Historia ya en un hogar en el muelle de Mumbai, ya había un vagabundo en Palestina, en la prisión de Hiderabad, La travesía del vidente y Alexander Selkirk. Entonces, a mí personalmente, el que más me gustó fue Historia ya en un hogar en un muelle de Mumbai, el cual habla de un hombre llamado Abdón Mujay, que decide aislarse de la sociedad y un día escucha unas voces que le dicen que tiene que ir al desierto a buscar sus últimas palabras. Abdón, guiado por estas palabras, decide ir al muelle a buscar un trabajo o pues algún medio de transporte que lo lleve hasta el desierto y en eso lo contratan como un descamador. Entonces, él se apasiona tanto por el mar que decide volverse navegante y olvida esto de las palabras. En esto, él se consigue su propio arco velero, el cual se llama el Calep. Bueno, no les voy a contar mucho del conflicto y de sobre las problemáticas que él tiene, porque la verdad es que se lo lean, pero él termina como un áfrago y envía notas en el mar para que algún día lo descubran. Bueno, más adelante él vuelve a salir, pero en otra historia. ¿Por qué escogí el libro? La verdad, lo escogí al azar un día que entré a la biblioteca y fue una de las primeras opciones que trae. Me gustó, ya que leí en la parte de atrás, de que cuenta con historias conocidas, pero desde diferentes puntos de vista y también me gustó que fueran todas relacionadas con el mar. ¿Vale la pena leerlo? Bueno, pues la verdad yo creo que sí, pero depende de cada persona, pues no a todo el mundo le gusta este tipo de literatura. Yo creo que es un libro interesante, pero que requiere un poco de atención y concentración al leerlo. Gracias por su atención.